Vamos cobaneros, te sigo a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta todos juntos Hay que poner un poco más de fútbol, más de fútbol Eso que dicen los cremas, los rojos, los chivos, los toros y antiguas No le damos bola, vamos a todos lados Yo soy cobanero, para siempre cobanero Y venga, todos los cobaneros con la mano arriba un grito Para nuestro equipo, si señor Vamos todos cantando, gritando con ganas toda la vida Y diciendo a todos, yo soy cobanero hasta la muerte ¡Cobanero! ¡Príncipe Azul! ¡Yeah! Quinto Silencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!